Hoy hemos procedido a la firma de un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, orientado principalmente a la formación de directivos y empresarios, también mandos intermedios de las empresas. El título del programa formativo es Liderazgo Digital, y donde entendemos que los nuevos momentos que vienen en la empresa tiene que haber un componente muy importante de formación en estos temas. Es una gran oportunidad que se ofrece por parte de dos grandes instituciones, la Cámara de Comercio y el campus de Ibercaja, a la sociedad, para la formación en cultura digital y en estrategia digital, y especialmente a los profesionales, a los técnicos de nuestras empresas. Y yo creo que es una enorme oportunidad para la sociedad en general. Liderazgo Digital